Estamos en donde vamos a tener la visita, la llegada de Mika Levit, que nos va a contar todo lo que pasa en Ciudad Magasin. Mika, ¿estás ahí? Hola, Gui, yo sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos mucha información y poco tiempo, eso es lo que me dijeron, así que tenemos que meternos de lleno y lo primero que tenés ahí es, ¿se viene el cruce, la batalla final entre Nicole Newman y Angel de Brito? Claro, pero ahora en la justicia. Se cansó Nicole, la verdad que se cansó. Y decidió llevar a la justicia a Angel de Brito, ¿por qué? ¿Por qué? Por esto. Nicole debutó como panelista en mi programa, hoy no la llevaría. Siento que no aporta nada, absolutamente nada. De hecho, no aporta nada en el programa en el que está, nosotros a la mañana. Solo aporta cuando tiene que hablar de un tema propio o cuando se pelea con alguien. Ella, ¿cómo se va acercada a las bajezas ajenas si no se hace cargo de las propias? Por ejemplo, su relación con su hermana, su relación con su madre o como lo, entre comillas, garco a cubero. Todo eso está en el archivo. Esa nota fue el detonante por el cual Nicole Newman quiere, y este tuit, que Angel de Brito se retracte públicamente. Veremos, esperemos que nos llegue a más o menos. ¿De dónde nace este problema? Lleva mucho tiempo este problema, y eso, como bien contó Ángel de Brito en esta nota, que fue con Denis Dumas y José María Listortenay Queber, la conoce Nicole, por supuesto, de muchísimos años, y fue panelista de LAM. Pero bueno, ahí se ve que a Nicole, en el momento del fragor de la lucha con Fabián Cubero, no le gustaron algunos comentarios de Ángel de Brito, y Ángel, bueno, expresaba su opinión sobre lo que pensaba de lo que estaba ocurriendo, a Nicole no le gustó, y ahí empezó como esta bola mediática, que bueno, ahora Nicole le quiere poner un freno en tribunales. Tremendo, bueno, estaremos atentos, ¿eh? Porque parece que se viene legal, ya va a aparecer un bozal legal, todas esas cosas que suelen... No sé, ¿no? Viste hace rato que no escuchamos bozal legal, ¿no? Entre famosos. Bien, bueno, veremos, veremos lo que pasa. Nada, yo digo, ¿viste? Uno ya... No puede ser, es buena idea. Es buena idea. Bueno, que reine la paz entre... Sí, aparte son compañeros acá, del 13. Dios.